¡Gracias por acompañarnos! Que sean conscientes de la importancia que es que decidan sobre su futuro, que no esperen que otros defiendan sus intereses como lo pueden hacer los propios ceutis y por eso nosotros nos hemos comprometido a informarles qué supone Europa para Ceuta, qué supone Ceuta para Europa y hoy nos gustaría destacar la importancia de que desde 1989, es decir, 35 años, fue cuando llegaron los fondos europeos aquí a Ceuta y esto ha supuesto para el desarrollo económico de Ceuta junto a las políticas comunitarias y la inversión de los fondos europeos, pues infraestructuras importantes, mejoras a nivel de medioambientales, de educación, de salud, etc. Nos gustaría destacar, pues, perdonad que tenga un listado porque no quiero que se me olvide nada y es difícil acordarse de tantas cosas que se ha hecho Europa aquí en Ceuta. A nivel de turismo tenemos nuestro parque marítimo, nuestro poblado marinero, la remodelación del Muelle España, de las murallas reales, perdón, el mirador de Isabel II, el carril peatonal de Lacho, tan importante para todos los ceutis, todo eso hay que recordarle a la población de Ceuta que ha sido gracias a los fondos europeos. También a nivel de medioambiente, pues el sellado del vertedero de Santa Catalina, muy importante la desaladora, es decir, nosotros con el poco agua que cae no hemos tenido restricciones como puede haber habido en otras comunidades y yo creo que la gente no valora eso, que te puedas duchar todas las veces que quieras ahora que viene el verano, pues eso es gracias a que tenemos esa desalinizadora, eso es también muy importante. También a nivel de transporte, el helipuerto, tener en cuenta que la única diferencia que puede haber entre un Ceuta y un malagueño son 20 minutos y estamos en el mismo sitio que puede tener la oportunidad de viajar un malagueño, porque a partir del aeropuerto de Málaga ya estás conectado con todo el mundo. Luego, para nosotros Ceuta, si nos preguntas si está conectada, por supuesto que está y muy conectada, y eso también es gracias a los fondos europeos. Deciros también que a nivel de deportes tenemos el Guillermo Molina y la remodelación del 54, del Murube, y a nivel de barriadas, pues no podemos estar toda la mañana viviendo todas las mejoras que se han hecho en las barriadas, destacar por ejemplo la de Príncipe, que también se han hecho los viales internos, externos, etc. También otra parte importante sería el hospital, el hospital universitario que nos ha beneficiado a todos y ha mejorado nuestra salud. A nivel de desarrollo económico, pues las ayudas que Ceuta, a través de Europa, que reaccionó con celeridad ante la pandemia, y eso nos ayudó a sobrellevar no solamente a nivel de salud con todo el tema de las vacunas, sino también a nivel de los efectos colaterales económicos que hubo, pues con los programas de los fondos europeos, tanto Ceuta Resiste como Resiste Más, se pudo no perder y mantener cerca de 3.400 puestos de empleo, ayudar a 1.800 autónomos, ayudar también a 1.600 empresas que tiraran para adelante y todo eso gracias a los fondos europeos. No quiero dejarme nada respecto a este tema, destacar también que es importante pedir que estos fondos lleguen a los pymes, a las pequeñas empresas y a los autónomos, menos público y más privado y más pequeñas empresas, que lo noten las familias que no pueden llegar a final de mes y el empresario que no tiene para pagar nóminas a final de mes. Esto hay que pedirlo, hay que pedir más fondos, menos burocracia, que no sea tan difícil acceder, más publicidad para poder también acceder a estos fondos y luego todo esto se defiende en los foros de Europa, no aquí. Y esos foros, la arquitectura europea administrativa, vamos a decir, la arquitectura administrativa de Europa es un poco compleja, pero para que la gente lo entienda, hay una asamblea consultiva que es el Comité Europeo de las Regiones, es tan famoso que todo el mundo está hablando ahora de él, que tiene 329 miembros, de los cuales 21 son para España. De esos 21 para España, 17 son de las comunidades autónomas y 4 son de la FEMP, que es la Federación Española de Municipios y Provincias. Pues esta asamblea consultiva lo que hace es, bueno, pues eso mismo, se le consulta a todos los procedimientos legislativos que tengan que ver con las regiones o entidades locales, desde el transporte, seguridad transfronteriza, salud, educación, cultura, medio ambiente, etc. Por eso nosotros pedimos que Ceuta sea miembro de pleno derecho de este Comité de las Regiones, pero dirán, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Va a echar a alguien? Este Comité se creó en el 94, luego Ceuta y Melilla no eran ciudades autónomas, por eso no se les incluyó, eso fue la causa. Han pasado muchos años y se ha intentado, pero no se ha conseguido, pero es el momento, ¿por qué? Por el Brexit. Si Inglaterra ha salido, hay 24 vacantes que hay que ocupar y es el momento de luchar el Partido Popular para que Ceuta sea miembro de pleno derecho en el Comité de las Regiones. Pero claro, esto no depende solo del Partido Popular, nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza para que el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, es el que tiene que pedirlo a Europa, porque tiene que ser cada país miembro el que lo pida. Nosotros podemos hacer proposiciones a través del Senado, que ya lo tenemos en nuestro programa, y Ceuta tiene que estar de una manera u otra, que sea ultraperiférica, totalmente de acuerdo por su singularidad. Que sea una región especial Ceuta y Melilla, también, pero es que tenemos que estar arriba. Desde aquí nos escuchan con lo que le mandemos por escrito, pero nada mejor que poner voz a todos los ceutis ahí arriba. Y no sé si queréis decir algo. A mí me gustaría preguntar, y habéis hablado varios días, ¿no? Sí. Conectando con los ciudadanos, al final la participación de las elecciones europeas siempre se pone un poco en cuestión. Yo no sé si con esas comunicaciones que tenéis con los caballos a pie de calle, ¿podéis un poco percibir si hay interés, preocupación o intención de voto para las elecciones en Europa? Yo creo que, aunque siempre decimos que la gente está un poco harta, ¿no? El hartazgo político que puede haber, el hartazgo de las 20.000 elecciones que ha habido, que ya no se hagan si local, si general, si europea, si continental o tal, pero yo creo que hemos sido, la virtud que estamos teniendo todo el grupo del Partido Popular es que estamos siendo muy pesados en eso. Estamos hablando de Europa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, llevamos hablando de ello años, no es nada novedoso. Entonces, estamos, lo escucharé en todos lados, Europa, Ceuta, Ceuta, Europa, para que la gente sin ningún tipo de complejo, es que somos europeos, lo dije el otro día, que es que yo no me acomplejo, Ceuta es igual que París o igual que Milán, es que no hay diferencia, puede ser que tenga mayores calles, más densidad, pero bueno, a efectos de que Europa defienda sus regiones, nos tiene que defender igual a Milán que a Ceuta, incluso a Ceuta más porque si entra alguien por esa puerta de ahí, no entra a Ceuta, entra a Europa. Tanto el tema de la inmigración, que haga una gestión eficaz de la inmigración, como los menores que entran, etcétera, esa seguridad, aquí cuando entran, entran a Europa. Entonces, Europa tiene que posicionarse, tiene que acompañarnos, tiene que darnos más dinero, tiene que venir la policía aquí y estar con nosotros. Yo creo que estamos siendo muy insistentes del Partido Popular y el equipo que nos acompaña en decirle a la gente la importancia de Europa. Sé que la gente, uno, está cansada, muchas elecciones seguidas y tres, Europa lo ve lejos, ¿no? Europa está cerca y por eso hemos venido todo este listado, para que la gente sepa que cuando va al parque a bañarse es Europa, cuando va a dar la vuelta al H es Europa, cuando coge el helicóptero es Europa, cuando su hijo, si ella mañana decide o no enseñar a un señor viajar y nadie le dice, entrégueme una documentación, pues eso es Europa, que su hijo vaya a Erasmus también es Europa. Y bueno, estaríamos aquí horas diciendo lo que supone Europa, lo que queremos es que voten, que estén informados, por eso hemos dado 15 días que estamos aquí informando, para que se decidan y que estén informados y que voten al que ellos crean y que el mejor es el Partido Popular, evidentemente.